Ahora les presentamos la más completa información deportiva y por supuesto iniciamos hablando del cuadro de Cortulua. El técnico del cuadro tulueño dio a conocer los nombres de algunos de los jugadores que llegarán al cuadro tricolor para este primer semestre del torneo Águila. El día viernes 4 de enero se dio inicio a la pretemporada con los exámenes médicos de los jugadores. La alegría de volvernos a reencontrar después de unas buenas vacaciones, un buen descanso y un grupo que está atento a las indicaciones. Lo que vamos a hacer ahora en las valoraciones médicas, mañana las valoraciones físicas, pero un equipo siempre dispuesto y con la alegría de empezar un nuevo proyecto. Al equipo llegarán jugadores que ya han vestido la camiseta de Cortulua, como lo es el lateral izquierdo John Jairo Montaño, quien con 34 años llega procedente del Unión Magdalena. También se encuentra dentro del grupo el volante caleño Jaime Córdoba, el delantero Sebastián Herrera. También se está a la espera la llegada del ex Jaguares de Córdoba Juan Camilo Roa. Ya John Jairo se concretó, también Camilo Roa viene ya el próximo domingo. Son los jugadores que hasta el momento están. Estamos también buscando la posibilidad de un central. También está Sebastián Herrera, que es delantero, que está con nosotros ya entrenando desde diciembre. Y también vamos a buscar un extremo, un extremo izquierdo que de pronto haya alguna debilidad en esa posición. La pretemporada inició el sábado 5 de enero con una jornada de pruebas físicas para determinar el plan de trabajo específico de cada jugador. Cortulua tendrá su debut el próximo 3 de febrero.